Cuando los hechos hablan, sobran las palabras. Primer Informe de Gobierno 20 Ayuntamientos de Tijuana Primer Informe Y Primer Informe Tentativamente estamos terminando, pero creo que va a estar ahí la lanzadera que tenemos por la mesa. Ahí hay 10 mil metros, entonces piensa ser una cosa verdaderamente moderna. Estamos con los proyectos, tardarán 3 o 4 meses los proyectos, es terreno el municipio y vamos a recorrer otra vez al subsemundo y también tenemos nosotros ya programados fondos para eso. ¿Por qué primero sacarlos y después buscar dónde acomodarlos? Bueno, eso es buscarle, mira, no, no, pero a ver, ¿cuántos salieron? Eran 3 en la mañana, son 3 turnos, 9 personas. Ya conseguimos un terreno donde pusimos las bomberas y estamos adecuando ahí un lugar, porque no podemos parar. Necesitamos seguir adelante con el proyecto que es para el centro histórico de la ciudad. La cárcel no era histórica. Que me prueben que hay alguna declaratoria de que es histórica la cárcel. Así es que son estrategias nuestras. El Congreso está pidiendo información sobre estos sentimientos, ¿qué le parece? Bueno, lo está pidiendo el diputado Max García, que es panista, que quiere ser alcalde, que quiere estar cuestionando todo. Ahí está muy claro todo. No tengo nada que esconder, así es que yo sé que es un año político y van a estar tirando él y Erwin y algunos otros lo más por su tarea, oposición. Lo entiendo y cuando quede la información ahí está todo.